¡Uyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuyuy Ya no me acuerdo cómo era. Granja. Ahora está marcado por aquí, supongo. ¿Dónde estaba? La finca señorial. Es verdad, en español le habían puesto la finca señorial. Y nos habíamos encontrado con el tipo este que estaba aquí. Y habíamos conseguido... A ver, vamos a ver el inventario. Porque habíamos conseguido esto. Que supuestamente nos da más dos. Pero yo no entiendo muy bien. Porque si la brújula está aquí como si estuviese cargada de alguna forma. Yo no entiendo esto. Pone aquí más dos. Pero aquí no tengo espacio en el inventario. O sea, no tengo espacio adicional. Yo no sé si hay alguna tecla rápida para utilizar esto o qué. Porque la verdad es que no lo entiendo. Y hay muy poca información de este juego realmente. Entonces, pues no sé. Aquí, por ejemplo, me parece como que fuera una receta. Aquí hay algo. Bueno, nada, sigamos y a ver si ya nos entramos en algún momento. Aquí, ah, un trozo de tela. Vale. Vale, vale, vale. A ver, vamos a ver el mapa. Vale. La casa... La... La casa... La casa gemela en la que habíamos estado. La Twin House. La granja. Y en la... Es verdad, en la granja se suponía que había agua. Pero yo no encontré agua. A ver, bueno. Vamos a tirar para ahí abajo. Tengo que tener cuidado de tirarme de sitios altos que... Que me puedo matar. Explora las ruinas del templo. Localiza dos puntos de referencia. Ruinas del templo. Ah, perfecto. Vale, hemos encontrado... Hemos localizado otra cosa. Ay, qué bien. Mira, cuando paso por entre los girasoles se mueven. Oye, ese es un detalle a tener en cuenta. Vale, piedras. Recordemos que el objetivo del juego es salir con vida de la isla. Ojalá lo consigamos. Bueno, a veces me da la impresión de oír pasos. Agáchate entre esos que ya sales para reducir la visibilidad. Ya. A ver si hay algo por aquí. A ver, va. Venga, me voy a cachar. A ver. Hay un cuervo. Una caja vacía. ¡Eh! Un arma mejor. Supongo que esto valdrá como arma. Vale. Y esto nada. Vacío y vacío. Ajá. Y aquí nada. Bueno, por lo menos hemos conseguido esta palanca. Uy. Como que alerté, ¿no? Alerté a los animales. ¿Me puedo cargar ese pájaro? Vale, no. Vale, vale. Uy, uy. Detectado. ¿Detectado por quién? Uy, 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 uy. ¡Wuela, chaval! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Wuela, cómo ve! ¡Y encima se ríe! ¡Oh! Esto fue como la matanza de Texas. ¿Qué? ¡Uh! ¿Por qué me pide eso? Venga, ¿qué? ¿Qué, qué, qué, qué? Ah, la emitir una piedra, ¿será? Yo también te puedo tirar piedras. ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy, lag! ¡Toma! ¡Ay! Me sorrí encima. Podemos estar así todo el día, ¿eh? ¡Toma! ¡Uy, uy, uy! ¡Ay, la madre que loca! ¡O sea! ¡Toma! ¡Ay! Ya sé que voy a morir, ¿vale? Pero por lo menos voy a morir con dignidad, ya no te pierdas. ¡Gord! ¡Toma! ¡Toma! Bueno, va, venga ya. ¿Por qué le cojo lo que viene a esa caja? Guau, si te pudieras matar a pedrada, sería... ¡Vamos, ya! Quería ver lo que viene a esa caja. Había una caja que da la posibilidad de abrirla. ¡Ay! Bueno, ya, ¿no? Esto parece un poco ridículo. Venga, chao. ¡Ay, por favor! ¡Qué bueno! Que cuesta que al principio me asusté, ¿eh? Uy, qué pesado. Venga, ya hemos... Ya, ya está. Ya hemos jugado al lanzarnos piedras, tío. ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, levanta! ¡Ey, un gato! ¿No? ¡Ay, otro palo! ¡Hala! ¿He recogido algo? ¿Qué he recogido? ¿He recogido algo? No sé muy bien lo que. Bueno, ¿qué? Si nos vamos a pasar todo el juego así... A ver si consigo despistar... Al grandullón. Es verdad, no quería agua. ¿Aquí tiene agua? Uy, ahí sigue. ¡Qué pesado, eh! Lo que no sé si es poder retirarme el agua. Igual me mato. Me hubiera gustado probarlo con calma y no con el tipo este siguiéndome. Al final me voy a recorrer todo el mapa corriendo. ¿Ya? Uy, encima un oso. Un perro. ¿O qué es eso? ¡Hala, la, 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 la! Y como no, en este tipo de juegos... El perro solo me ataca a mí. No ataca... No ataca al malo, malote. Pues venga, a ver, me tiro el agua. A ver. Ahí está. Venga. ¿Qué? ¿Ahora qué? Está muerto, ¿no? Ay, que me muero. Ah, sí, 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 se muere. Oh, y ahora hay que perder todas las cosas, ¿no? Oye, ¿y cómo vivo agua? Ah, venga. ¿Ahora qué pasa? ¿No sabe nadar? O sea, se va a una isla del Mediterráneo y no sabe nadar. Bueno, aquí estamos. A ver, el gordo ese, ¿dónde está? El grandullón. Porque, claro, quiero recoger las cosas. Ah, está allí, está allí, los veis, ¿no? Ahí está, ahí. Uy. Ahí está, vale. Vale, vale, vale. Vale, a ver. Es que quiero al menos recoger... El arma, esto. Bueno, no sé cómo se llama. Para abrir cajas. Esto, esto de aquí. Esto de aquí. Vale, y antes de alertar al grandullón, nos vamos a marchar de aquí. A ver. Aunque había otras cajas por ahí que seguramente tenían algo de material. Vale, o sea, no me puedo tirar al agua. A ver, voy a ir por aquí. ¿Dónde está el grandote? No lo llevo, a ver. Ah, está allí, está allí, está allí. Vale, a ver. Uy. Vale, a ver. Ah, hay agua. ¿Esto no vale como agua? Ah, sí, 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 genial. Vale, ya hemos encontrado agua. Encuentra... Lo siguiente es... Uy. Encuentra... El... 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 La torre de la costa o algo así. No sé, no me puedo que sea eso de ahí, a ver. A ver, vamos a ir despacio. Vale. Ah, y que los pájaros alertan a los enemigos. Uf. A ver, es que creo que había una caja aquí que había algo, me parece. Vale, exploré la ruina del templo completado. Bien. Genial. Y esas cajas de helices y habrá algo. Detectado. No, no hay fastidies. No, no sube. Ah. Uf. Corre, 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 corre. ¿Y esto qué es? Ah, de nuevo. Y el tipo no se tira ni nada. Bueno, espero que... Ah, bueno, si muero, claro, lo que me marcó como marcado, supongo que desaparece, ¿no? Uy, allí hay un perro. Buah, es complicado este juego, ¿eh? Complicado, complicado. Eso que está en dificultad media. Uy, qué pesado. Aparte no se cansa, ¿eh? O sea, venga, hombre. ¿Quién se va a creer que un tipo así de grande con esa cosa que debe pesar muchísimo? No se cansa al correr, ¿sabes? Eso no se lo cree nadie. Debería estar, vamos, hecho polvo. Porque digo yo que la cosa esa que lleva en la mano debe pesar lo suyo, ¿eh? Vale, ya no me percibe. Uf. Vale, vale. A ver si... No sé si crearme un gunfire para así guardar el progreso que he conseguido. ¿Qué es eso de ahí? O esperar. Tal vez no encuentre alguno. Tenemos que encontrar eso. Coastal Tower. No sé cómo se pronuncia esto. Y luego ve a la torre. Sigue el camino. Cruza la puerta. Alcanza la torre. Uf. Esto no es complicado, ¿eh? Este juego es muy difícil. A ver, vale. Vamos a ir... Por el borde y así... A ver si no nos volvemos a encontrar... Al tipo del hacha. Bueno, un hacha. No era un hacha, era un... No sé cómo se llama ese instrumento. Como una azada, ¿no? Algo así. Uy, ahí hay otro tipo. Está lleno de gente aquí, ¿eh? Guau, guau, guau. Está lleno de gente aquí, mira. ¿Sabes qué? A ver si yo puedo crear un... Un gunfire. E intento cargarme ese tipo, por lo menos. Porque está... Está pedado de gente chunda, ¿eh? A ver. Objetos crear. Aquí está. Vale, guardando. Vale, perfecto. Ya hemos guardado. Y ahora, a saco. Vamos a ir a por ese tipo. Y voy a intentar... A ver si lo puedo matar. Porque es que está lleno de gente aquí, ¿eh? Vale, está mirando para aquí. ¡Qué me es de...! ¡Toma! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Jace! ¡Ah! 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 ¿Cómo es posible que el tipo sin armas? No sé qué le robé. Trozo metálico. ¡Mirad, mirad! Esto es para tomar una captura, ¿eh? ¡Ah! Ya no le puedo dar. Vale. Esto es como para no... Como para no vengarte. Ahí ya no le puedes dar. Vale. El tío con patadas me estaba sacando más energía de lo que yo le estaba sacando con la palanca. O sea... Vale, pero me lo cargué. ¡Guau! ¡Qué momento de adrenalina! Yo voy recogiendo esto, que era para algo, que no me acuerdo para qué era. Porque el menú de creación sí que es un poco raro. O sea, planta amarilla. Pero de momento no sé para qué sirve. Vale. Me falta desbloquear recetas. O sea, debe ser para alguna receta en especial o algo. A ver. Vale, pues no sé. Seguimos por aquí a ver el mapa. Vamos bordeando la costa y a ver si encontramos algo. Ah, aquí ya se nos acabó el camino. Es que contra ese tipo pude, porque claro, solo... ¡Ole! He matado a un conejo. Pobre conejo. ¿Y qué? ¿No puedo recogerlo? Oye, yo... Hay cosas de verdad que no entiendo de este culo. Yo no sé si es que no está acabado o qué. Porque lo maté, pero... No sé. Lo de cocinar carne de momento sigue siendo un misterio. Vale, a ver. A ver. Uy, uy. Ah, pensé que venía otro. Pues eso, contra el tipo de la... Contra el tipo gigantesco no voy a poder. Eso está claro. Porque si ya el que... El anterior solo daba patadas y me sacó un montonazo de energía... Hay que intentar escapar de la isla como sea, ¿eh? A ver, sigamos por aquí. Vale, a ver el mapa. Vale. Supongo que tendrá que haber un barbo o algo así, ¿no? Porque si no... Uy, un perro. Un perro, un perro, un perro. Cuidado, cuidado. Cuidadín. Que los perros son como el tipo de antes, ¿eh? Son muy complicados de matar. Yo voy recogiendo todo cuanto puedo. A ver si en algún momento puedo crear algo nuevo. Aquí más ramas. Bueno, madera. Ahí hay otro perro. Buah, es que está lleno de perros esta isla, ¿eh? A ver el mapa dónde estamos. Vale. Vale. Aquí hay un pozo. Hemos encontrado un pozo. Estamos aquí en el mapa. Vale, a ver. Un pozo, pero... Ah, vale. Está cerrado. Ah, y hay una valla. Esto no se puede abrir, ¿no? La valla esta que está electrificada, ¿no? O algo así. A ver, ¿dónde estamos? Buah, esto me va a obligar a pasar junto a los perros o junto al tipo chungo. Aquí ya no. Vale, vale. Y me marca aquí, al final, a la derecha, que hay un gunfire. Vale, podemos grabar ahí. Ah, vale, aquí... Esto es al principio, sí. Hemos dado toda la vuelta, vale. Aquí es donde... Donde comenzamos, si no me confundo. Comenzamos aquí. Vale, vale. Bueno, pues guardaré aquí. Guardaré aquí sobre todo porque... Puedo haber matado al tipo ese. Sí, fue ahí donde comenzamos. Vale, vale. Bueno, por lo menos hemos matado a alguien. Vale, vamos a intentar explorar entonces... Porque nos queda mucho sitio para explorar. Allí hay un perro. Maldito perro. Y allí hay agua también. Vamos a ir hacia allí. Vale, lo que pasa es que está el perraco ese ahí. Y esto... Y esto está un poco alto y no podemos escalar. Así, sin más. A ver. Está complicado, eh. Bien, vamos a seguir comiendo a ver si recuperamos algo de vida. ¿Aquí hay algo? Ah, bueno, ramitas. Va. ¿Qué es eso que se oye? Vale, ahora que el perro ha pasado por ahí... Vamos a correr e ir hacia aquí. Que creo yo que aquella zona de allí no la hemos explorado. Además, las cosas para recoger son complicadas de ver, eh. Porque como no vayas así... Prestando mucha atención... Vale, ya casi tenemos toda la energía. A ver. Vale, a ver dónde estamos. Vale, a ver. Voy a subir por aquí. No, 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 no. Maldita sea que me ha visto el perro. Toma. 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 Ah, vale, dice que con un cuchillo le quito la piel. Espérate entonces, a ver, ¿puedo abrir el cuchillo? Aunque no sé para qué me sirve la piel, pero bueno. Ah, no, uno de cuerda. Ah, qué fastidio. Ah. A ver, venga, si vamos tirando para arriba entonces. Voy a ver si encontramos algo. Vale, voy a comer eso de ahí. Ya tenemos la energía a tope, por suerte. Ahí está. Ah, la casa en la playa. Hemos encontrado la casa en la playa. Vale. Pues a ver si encontramos algo interesante aquí. Como un barco. Vale, aquí hay una abertura. Y ya, ¿no? Vale, pues entremos por ahí. No, no puedo entrar por ahí. No baja más. Pues no, parece que no baja más. O sea que no puedo entrar. Qué fastidio. He llegado aquí para nada. Oh, venga, necesito una llave. Ah, maldita sea. Vale, vale. Necesitamos una llave para la casa de la playa. Vale, pues a ver. Vamos a ver el mapa. La casa de la playa. A ver, ¿quién cuesta? Localiza los puntos de referencia. Esto no es más porque. Encuentra a tus amigos. Eso estaría bien. Pero espera. Esto, porque esto tiene que explorar la finca señorial. Y esto ya lo hice. Vale, para la casa de la playa hace falta recorrer las dos plantas de la casa. Ah, vale. Me quedaron cosas por hacer. Me quedaron cosas por hacer en la finca señorial. Me encontrar a la chica y descubrí los eventos. Vale. Entiendo entonces también que las casas gémicas están bien. La torre, el reloj, el pinaki y paso montaña. Vale, nos han quedado cosas por hacer. A ver. Ah, no lo sabía eso. No me había fijado. En ese pequeño detalle. Vale, a ver. Vamos a seguir. Por aquí. A ver. Vale, hay una subida ahí. Ups. Por aquí no, ¿no? Vale, hay una subida por aquí. Ahí está la subida. No sé a dónde nos llevará, pero bueno. Vamos a explorar. Ah, un punto de guardado. Genial. Bueno, pues guardamos aquí. Y ya que estamos vamos a... Uy. Ah, vale. Pensé que era un carro. Vamos a probar subir aquí. No sabe nadar, pero sí que es capaz de escalar. Ahí va. Ahí va. Y se está cansando, ¿no? O sea, que se va a caer. Corre por tu madre, corre. ¿Y ahora qué? Salta. Salta, salta ahí. Salta. Por favor, no te caigas. Bájate, bájate. Cómo te ca... Ahí está. Vale, a ver. A ver dónde nos lleva esto. ¡Ja! ¡Ja! Ahí va. Bien, ahí estamos. Ahí estamos. Vale. Ah, vale, agua. Bueno, está bien. Vale. Estamos ahí. Oh, qué pena que el mapa no se pueda mover. ¿Esto qué es? Este punto verde. Bueno. O sea, hemos llegado hasta aquí solo para recoger agua. ¡Ja! 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 Uf, y ahora hay que bajar por aquí, de verdad. Buah, que me voy a matar fijo. Ya llevo un perro, creo. Sí. Uf. Uf. Ahí va. Vale, volvemos a grabar. Y a ver, vamos a seguir un poquito más para allí, porque si no... Vale, hay que volver ahí, entonces. Vale, pues vamos a... ...a intentar llegar hasta ahí. Lo dejaremos ahí. A ver si llegamos hasta ahí. Porque claro, nos quedaron cosas. O sea, que hay una chica en la finca señorial que hay que encontrar. ¿Qué es esto de aquí, creo, no? Si no me confundo. Sí, creo que sí. De Manu Fram, creo que era la finca señorial. Vale. Sí. Vale, entonces aquí tenemos varias cosas por hacer que no había visto. Vale, vale. Vamos a ver. Explorarla entera, que está claro que no lo he explorado. Y encontrar a la chica y descubrir los eventos. Vale, vale, vale. A ver si hay un punto de guardado por aquí. Si pudiera engancharme ahí, sería genial. Pero no, ¿no? Menuda... Menuda caída. Sin duda golpe. No, no se puede subir. Vale. A ver, por aquí es donde nos habíamos tirado la otra vez. Que había un perro ahí. Qué pena que no puedo subir por ahí. Vale, esa es la única entrada que hay realmente. Es esta de aquí. O eso creo. Aunque seguramente sí que haya otras entradas y no las he visto. Vale, pues voy a guardar y lo vamos a dejar aquí. Y en la siguiente partida ya pasaré esto de nuevo. Porque ya lo habíamos visto esto. Y a ver si exploramos entonces la zona de arriba. Supongo que se nos ha quedado la parte de esta donde estaba el perro y... Ahí fuera. Que nos tiramos en vez de mirar el resto de la casa. Vale, pues los dejamos aquí. Y por favor, si te ha gustado, dale me gusta. Te invito a que te suscribas al canal si no estás suscrito. Y cualquier recomendación o sugerencia para avanzar en este juego, te lo agradeceré muchísimo. Nos vemos hasta el siguiente gameplay. Chao.